Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Hola, Arturo Garcés, el quien habla. Esta vez quería hablar de los medios de comunicación, de los más media, como se lo conoce, la Hollywood, la prensa masiva de los diarios, la televisión y las emisoras. Esos son medios de incomunicación. Esperemos que ustedes entiendan el término, porque si ustedes no entienden el término, están mal. En vez de ser medio de comunicación, son medios de incomunicación. Como decía Sheterton, impiden que la verdad se diga. Si tú no entiendes esta frase, no le dan la relevancia que se merece, si no lo consideras lapidar y sentenciar, diría esta expresión de que los medios impiden que la verdad se diga, es porque estás viviendo idiotizado por los medios de comunicación. Te tienen atontado, te lamento decirlo. Y los medios son así. Los medios... Es bueno, me gusta siempre traer la colación a Feynman. Feynman, el filósofo que escribió El Poder Mediático. Un libro que me leí, que fueron como un ladrillo, pero con esos ladrillos se construyen buenos edificios en tu mente. Un ladrillo como de 600 páginas. Un ladrillo como de 500 páginas. Y lo leí completo. Un audiolibro. El decía y lo comenta en sus videos que hay en su canal de YouTube. Tiene un canal de YouTube. Y lo publican, lo han segmentado y publican en otro canal de YouTube. Lo replican en su... Porque es muy interesante lo que dice, su propuesta. No es una propuesta, es una visión que es muy cierta. Él menciona de un libro, que ya lo mencioné en mi mensaje anterior. El libro es... Esto... El libro se denomina... El libro se llama de Baudelaire. Baudelaire... No me acuerdo el nombre... No me acuerdo, parece que... Creo que es un francés y esos nombres son difíciles de pronunciar para mí. Esto... El libro es... Es... Mala onda. El libro es... Pero... La guerra del Golfo no ha tenido lugar. La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Y no es que la guerra del Golfo no tuvo lugar. Nosotros vimos la guerra del Golfo. Nuestros padres vieron la guerra del Golfo. Nuestros abuelos vieron la guerra del Golfo. Lo que no ha tenido lugar fue lo que nos presentaron. Él decía y nada más vimos estellos. Y yo digo que no nada más no vimos estellos, vimos estellos. Sino que vimos lo que los medios quisieron que nosotros viéramos. Es como lo que sucedió con el 11 de septiembre del 2001. Cuando atentaban la Torre Gemela, hubo un hecho. Se cayeron las dos torres gemelas, pero las interpretaciones fueron equivocadas. Eso yo se lo puedo asegurar. Eso si no, yo no le estuviera diciendo esto si yo no supiera que eso fuera así. Y ahí se engañó a la población. Y se humilló a la población. Y en esa calle de la Torre Gemela, se hizo de Hollywood culpar a... Después de Hollywood se encargó de culpar a los inocentes. A los inocentes le echaron la culpa y le pusieron como los malos de la película. Y a los culpables los pusieron como los buenos. Porque ahí eso fue un atentado de bandera falsa. Pero que sepa que es un atentado de bandera falsa. No voy a aplicarlo. Entonces... Fue un atentado de bandera falsa. Y ahí se cayeron las dos torres gemelas. Y los culpables salieron... Los culpables quedaron como... La madre Teresa de Calcuta o la... O el San Francisco de Asi. O como las niñas Carmelitas del Calza. O como... O como las vírgenes, para decirlo así. Mientras que los otros fueron... Los malos de la película. Se vio en Hollywood. Hay unas transmisiones que no hicieron en la película. Que yo tuve... Chance de ver el documental que le hicieron a... Sobre Osama Bin Laden. Como lo atraparon. Y todo el cuento eso que nos echaron del helicóptero. Uno que se cayó. Y todas las parafernalias que nos montaron. Cuento absoluto. Mentira absoluta. No quiero caer aquí en especulaciones. Pero en un libro que se llama... Nadie... Vio... Máster... Da... De Walter Garrazziano. Que si me leí. Da... Visiones... Alternativas de que pudo haber sucedido ahí. Se los recomiendo si quieren saber. Porque aparte de esto. En virtud de que... A los medios les gusta... No dar réplicas. No dar derecho a réplicas. Te cuestionan. Te insultan. Te ofenden. Te pasa como tal individuo. No sé si tú me quieres creer o no me quieres creer. Pero esto me pasa. Si tú crees que yo estoy inventando. No estoy inventando. Pero eso le pasa a todas las comunidades. A muchos miembros. Y a muchas otras personas que son afectadas por los medios de comunicación. Que no dan el derecho a réplicas. Aquí vemos un personaje. Uno que se llama... Carlos Tapia. Esto lo reconocemos. Lo reconocemos por su programa de boxeo. Habla mal de todo el mundo. Palabrotas contra todo el mundo. De negra. Ofende. Humilla. Insulta. Hiere. Y despotrica. Y no da el derecho a réplica. Cuando fue retado por Isabel Blandón. Buscó excusa. Cuando fue retado por Saúl Mendes. Dijo. No. Yo no voy a debatir con Saúl Mendes. Yo voy a debatir con Genaro López. Cuando fue retado por Julio Miller. Hizo la misma gracia. Y es como tiene su monólogo. Y que es bueno que cada vez la gente le tenga más repudio. Lo mismo pasa con... Yo voy a hablar de lo que tengo que hablar. Lo mismo pasa con José Isabel Blandón. Lector de... Analista de Bochinche. Lector de periódicos. Por ello es que no sabemos cuando nos habla. Por ejemplo. Jan... Jacob Rausso. Jan... Ya que Rousseau. En el contrato social nos dicen. Que el estado se debe de... Reducir. La gente que eso es estado reducido. La gente no sabe nada de eso. Por estos politólogos y estos periodistas. Que lo que hacen es nada más leer periódicos. Y hablar de bochinche periodístico. La gente quiere saber. La gente quiere informarse. La gente quiere conocer. Y ellos no... Ellos no dan eso... Ellos no dan esa información. Esos conocimientos. Ellos no son lectores de libros. Son lectores de periódicos. ¿Y qué sucede? Esto... A ellos en su programa... Ustedes lo ven en su programa de televisión. En su programa de televisión. Que salen los politólogos. Los diputados. Los ministros. Muy bien con su traje croata. Con las pernas cruzadas. Aparentando... Conocimiento. Aparentando... Paboneándose de lo que saben. Pero yo lamento decirle. Que si tú no sabes, por ejemplo... Qué es... Por decir algo. El individualismo. Por decir algo. En un sistema político. Tú no sabes nada. Y no sabes nada. Y no te están informando. Como es debido. Y es un medio normal. El derecho a que haya... Por eso es que la política de aquí en Panamá. Es tan aburrida. Porque aquí no hay debate ideológico. Aquí lo que hay es debate de bochinche. Aquí no se debate ideología. En otros países. Sí se debate ideología. Parece que estos personajes. Juan Carlos Tapia. Y este... Blandón. Deben ser un chiste. Para... Quien lo ve desde otros países. Bueno. Juan Carlos Tapia más. Que Isabel Mlandón. Isabel Mlandón de repente... Sabe un poquito más. Dice que es biólogo. Dice que hay estudiología. En otro título dice que tiene. Lo dijo cuando se iba a enfrentar a Juan Carlos Tapia. Pero lo cierto que... No sé si sea biólogo. Porque recomendar a... Yuyu Arari. Lo de animal a dioses. Como biólogo. Eso no es un... Una buena carta para tu currículum. Pero bueno. Él dice que... Era un buen libro. Pero nosotros que sí hemos leído esos temas. Sabemos que ese no es un buen libro. Es el más malo libro que hemos leído al respecto. Porque sí lo hemos leído nosotros. Sí lo hemos escuchado en audio. Entonces así. Los medios no dejan que tú... Ustedes... Ustedes... Tengas derecho a réplica o... O no mencionan, no comentan. Y la gente ve... Y la gente ve... La gente lo que ve... Se lo cree. La gente dice la palabra de Dios. Lo que dice los medios de comunicación. Lo que dice la televisión. Lo que dice la televisión. Lo que dice la palabra de Dios. Y tú duda. Duda de lo que sale en la televisión. Aunque tú veas una guerra que te transmiten en la televisión. Tú duda. Duda de esa parte de la guerra. Porque tú no sabes qué parte de la guerra te están transmitiendo. Te están transmitiendo una interpretación de las miles que hay. No hay hecho. Hay interpretaciones. Hoy repito la frase de Nietzsche. Y hay miles de interpretaciones. Y dentro de esas miles de interpretaciones. Hay una que ellos ve la que les conviene. Y esa es la que ellos te presentan. O te pueden presentar dos o tres. Pero además la anulan. La censuran. La tergiversan. La manipulan. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación. Porque ellos se sienten... Que su... Más importante para ellos es... Mantener bien su estómago. Para decirlo así. Y ellos no sienten... A ellos no les preocupa nada mientras que esté bien su estómago. Y los medios de comunicación son eso. Gente que quiere mantener bien su estómago. Y cuando ven peligro a su estómago. Yo hago poesía. Leo poesía. No escribo poesía. Leo poesía. Escribo ensayos, artículos. Pero no escribo poesía. Leo poesía. Y cuando uno no leo poesía. Leo poesía. En contra de la... De este medio de comunicación. Como el poema de Jaime Sabines. Que no me acuerdo cómo se llama. Porque... Aquí no busqué información para... Hablar de este tema. Estoy aquí en mi casa. Grabando este audio. Y van diez minutos. Y no busqué información para hablar de esto. Estoy hablando desde el corazón. De lo que yo he vivenciado. No me... No me... No me... Utilizó paper. Ni nada de eso. Entonces... Estoy hablando así a lo improvisado. Por eso estoy viendo lo que me viene a la mente. Pero los medios de comunicación no... Entonces lo que le pasó es un trae un tiempo. Bueno. Y le sigue pasando. A Fernanda Fan. Que se quejó de que... No le daban derecho a réplica. Y a nosotros tampoco. Los targets no le daban derecho a réplica. Y... Y esto... Para comentar lo último final. Ya porque ya se me está acabando el tiempo. Van a once minutos. Y... Y... Y YouTube nada más te puse de vivir. Subí video de quince minutos. El último comentario es que con Ira. Con las falsas armas. Decían que tenían... Evidencias contundentes. Todos los medios. Los de CNN. Los de Turner. Los de Berlusconi. Los de... Los de... Los de... Todos los medios. Los de... Los Rupermurdos. Decían contundentemente. Ira tiene... Está haciendo... Tiene bombas de trucho masiva. Fueron allá. Y destruyeron a toda una población. Sangre, matanza, dolor, sufrimiento. Hasta esos números de... Hubo niños sin brazos, sin pie. Que perdieron a una madre, a un padre. Perdieron la vista. Perdieron... Pues en su vida. Fueron humillados. Y nos presentaron a Saddam Sein. Colgado. Y esa imagen la repitieron una y otra vez. Esa imagen repetida una y otra vez. Fue una humillación. Fue una humillación a una mal pueblo irá. Fue una humillación a la humanidad. Seas tú islamofobo, semita, antisemita, cristiano, anticristiano, ateo, agnóstico, escéptico. En lo que fuera hinduista o lo que fuera. Seas tú de izquierda o derecha. Seas tú republicano o demócrata. Si tú eres... Nada más falta ser un ser humano para saber que eso fue una humillación a la humanidad. Bueno, ya van casi 13 minutos. Ya como le agrego una introducción, ya no digo más nada. Me dejo hasta aquí. Y bueno, que pasen buenas tardes. Ahora voy a estar subiendo esto porque voy a seguir grabando. Así que espero estén pendientes. Un saludo y que la pasen bien. San Pedro de Gauden, atrévanse a pensar.